a mí me encanta las miniaturas desde siempre desde lo que había empezado y bueno estar entrevistando a alguien como vos es como guau bueno yo tampoco me doy muchas fiestas a mí mismo o sea lo normalito porque hay gente por ahí que son eso sí que son dioses no un simon lee un raúl de la torre esos ya son dioses sí sí hay hay gente muy muy grosa y acá se decimos grasa muy grande este vos también sos uno de los referentes del tema así que no sé no se me minimice los dibujos de atrás con tuyos sí estos son de algunos diseños que he ido haciendo reconozco a la chica de con orejas como de conejo así es la conejita por aquí tengo un dibujo de un poquito más una fotocopia mira pero si me gusta colgar los trabajos porque me va enseñando un poquito la evolución que tengo yo verá del tema de dibujo no no soy profesional siempre me ha gustado y he empezado a dibujar y todo eso y me hubiese gustado ser dibujante de un trador o de cómic y demás pero pero al final surgió el tema de la escultura que me gustó más y nada hace cuánto que te dedicas a la escultura pues te puedo decir que pues más de ponle veinticinco años veinticuatro veinticinco años veinticinco años guau yo tengo 45 tuve la suerte de de entrar a trabajar con un escultor de aquí muy famoso en sevilla a que se le conoce como el bichero sabe y en un escritor tradicional hacía escrituras en bronce y yo entre digamos en su círculo por medio de un amigo en común que lo habló con él y dice mira este chaval hace unos dibujos tal y me entrevistó y se vea primero sí que tengo hacían las cositas en barro pero las cosas que uno hace cuando llegan las navidades el portal de belén los típicos vale pero más el dibujo y surgió un proyecto y este hombre pues me dijo oye pedro te interesa digo caro no me va a interesar voy a aprender algo que por mí solo no 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 podría yo me puse a estudiar al mismo tiempo que empecé a trabajar con este hombre artes aplicadas y oficios en la rama de publicidad quería buscar algo que me diera un sustento y a partir de ahí pues intentar ya sabes cómo va esto primero te cubre las espaldas y después vas creciendo lo que a ti te gusta no pero mira pude compaginar las dos cosas fue un poco caótico al principio pero ya te digo empecé a hacer unos dibujos pequeños unos bocetos y al final el proyecto era para hacer ballenas a tamaño natural en escultura y me quedé diciendo bueno te hago los bocetos no sé no 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 es que me tienes que hacer el dibujo en grande tu carrera tu carrera que ahora es hacer miniaturas empezó haciendo ballenas a tamaño real es como ballena había una de 29 metros que era una burrada luego había una orca había una beluga había un montón de delfines claro esos animales son enormes y empecé haciendo para un museo o algo sí para un museo que hay bueno que había en huelva lo que pasa que bueno no no sé por qué cerró pero las esculturas se trasladaron aquí a sevilla a la estación biológica de doñana que se llama no al lado de la plaza españa una escultura no es muy común no vamos y encima con los materiales que claro este hombre es muy profesional como decirte él ha trabajado siempre la escultura en barro y en bronce vale y claro pasar a fibra de vidrio porque esas cosas se tienen que hacer en fibra de vidrio claro ahí pecamos todos yo iba de novato total este hombre que tenía algún conocimiento pues hasta que nos adaptamos por paso mucho pero mira para mí ha sido para mí ha sido la universidad sabe que ahora tendré con un grande que este hombre josé manuel díaz el bichero y si es un escultor que que promovió una línea nueva de escultura que era el neoprivitivismo creo que si no me equivoco que era volver a los orígenes a esos dibujos a esas formas animales sencillas y llevarlo con una visión nueva pero con esa esencia y la verdad que hace unas cosas maravillosas y uno va aprendiendo va escuchando va conociendo a sus compañeros de trabajo o de otros escultores que si cordobeses que si de barcelona que si esto que el otro entonces tú vas cogiendo conceptos y ya a partir de ahí de dibujo pasé a hacer alguna escultura sencilla un león una escultura de un león ibérico de los que se encontraban aquí al principio pero muy primitivo después otra cosita un poco más grande y afirma dice venga pedro ponte a hacer delfines y yo como pues vale venga si no y hombre la forma de aprender como la que se podía haber hecho yo que sé hace 200 años no el maestro coge al aprendiz el aprendiz se lleva muchas zascas muchas tortas muchas no sé muchas reprimendas hasta que ya empieza a coger un ritmo y al final pues tanto el maestro como el aprendiz pues van nivelado y ya se comprenden y la cosa va mucho mejor y así estuve pues no sé si fueron cuatro años cuatro o cinco años que ya también me metía a fundir bronce a hacer moldes de silicona moldes de arena o sea que lo que podía haber aprendido en bellas artes digamos la esencia como carrera claro qué pasa que claro qué pasa que a mí de siempre donde siempre me gusta la fantasía era de los que ya un libro de fantasía del hobby o cualquier cosa de esto y me ponía a leerlo y me lo imaginaba intentaba hacer mis dibujos mis figuritas y es algo que siempre he tenido ahí y cuando yo tuve la posibilidad de aprovechar lo que sabía pues digo bueno vamos a pasar de escala y vamos a hacerlo pequeñito pero bueno ahí empezó todo esto y con qué materiales empezaste a trabajar en un principio cuando me puse a trabajar ya en plan profesional bueno profesional ya con un sueldo vamos a decirlo así porque profesional no se hace uno hasta que ya tiene un recorrido con green staff la masilla verde que utilizaba o sea los que utilizaban la workshop y demás y era para hacer figuras de soldaditos y demás no comencé en la antigua game zone aquí una empresa sevillana que bueno tuvo su momento su repercusión vos coleccionabas algo de miniaturas o por el hecho de querer hacerlo en chiquitos te fuiste solamente porque hacerlo tenía mis amigos que jugaban algo a hammer y yo la verdad que me quedaba viéndolo a jugar y digo otra que chulo no pero hasta ahí llegó la cosa no hasta que mira dice algunas tonterías porque eran muy malas y me presenté al propietario de la empresa de esta de guinzón le interesó y ya empecé a hacer las malas no eran entonces bueno yo pienso si he hecho la vista para atrás evidentemente son muchos años ya y te ves los fallos y demás si era un poco con posibilidades vamos a decirlo así con posibilidades hay un potencial ahí hay algo y nada estuve ya con él bastante tiempo hasta que salte un poco a al ruedo como se suele decir aquí con el mundial de girona en el 2008 a mí me llevé para ya una cultura en green green staff que era un caballero del caos montado en su caballo un bicharraco así de grande ah o sea no miniatura miniatura si no pues a ver si te paso una fotografía después ya puedes ver y nada fue llegar allí presentarla en concurso iba muerto de miedo pues ya te digo sin saber cómo iba a salir la cosa iba a dejar un trabajo para meterme digamos a la aventura del fila y sin saber si va a tener éxito o no y nada y allí pues conocí a fausto gutiérrez a rogas y la torre a joaquín palacio creo que también a los escritores a jeremy bonamán a alan carrasco o sea que fueron digamos mis padrinos en pocas palabras ajá y tú cómo haces esto pero cómo se te ocurrió hacerlo con este material digo lo que conozco y dice pues te vamos a enseñar y ya me empezaron a decir por todos los team y todo el grupo ese no vamos fue tanto escultores como pintores porque yo tengo que darle siempre las gracias a pepa saavedra que la tengo aquí prácticamente de vecina en un pueblecito aquí al lado un día me gustaría también hablar con ella es una genia pues es un encanto de persona encima una gran profesional yo lo único que puedo decir de ella es elogios porque no solamente me ayudó a conocer a todos sino que me hizo ver que el mundo de la miniatura era algo más que el wahammer no esas cositas entonces ya claro entre que yo tenía mis inquietudes lo que yo ya sabía de escultura y lo que se me abría por delante pues digo esto es lo mío si es como guau todo un demasiado empacho de golpes si claro es como abrir la puerta del placar de narnia es como claro y de repente eso es como entrar en una pastelería con hambre no sabes qué comer porque todo te gusta y el empacho es malo también así que hay que tomárselo con calma y claro el primer trabajo que hice fue para raúl raúl me dio la oportunidad de meterme digamos más profesional y la verdad que la primera figura fue bajo mi punto de vista un desastre personal él fue muy amable me estuvo echando una mano pedro no te preocupes que esto está bien que la siguiente irá mejor y eso con su guía pues con sus consejos y que que raúl creo que no es una bellísima persona y muy paciente pues pues pude ir entrando más más en serio ya entrar en contacto con otras empresas no como por ejemplo infiniti o empresas como yo que sé efe resguard que por desgracias desaparecido y luego con empresas ya más internacionales no así que poquito a poco me he ido abriendo el camino y y tachán aquí estoy trabajaste con varias empresas igualmente sí sí vamos aquí ahora mismo no sabía qué decirte porque hay muchas empresas que cerraron estuve trabajando bueno algunas han cerrado otras no como culmini or not que ahora están haciendo juegos de mesa y demás trabajé con ellos con ya te digo infiniti que es una empresa de galicia del norte de españa claro gente muy maravillosa y muy profesionales no ahí también estaba fausto gutiérrez que trabaja el 3d como le da la gana es un virtuoso y después ya empezaron a salir trabajos por ejemplo para jeremy bonamán en fingones e hice algún tanteo que otro en pegaso pero no nos cuajó mucho porque verá no no llegaba a encajar bien era mi problema no era de ellos que ellos me abrieron las puertas pero yo no quería ser un no sé copiar a otros escultores yo quería ser mi propio escultor tú por así decirlo y ahora estás haciendo tu propio tus propias figuras mucho sí 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 estoy haciendo mi mi propia figura a ver no he dejado a otras empresas sigo trabajando por ejemplo con fernando ruiz en fer miniatura y con pepa saavedra que tiene su propia línea y debe en cuanto sí sí ya tiene una línea y está bastante curiosa es el estilo que ella me pide no a mí a otro chaval y no sé si va a entrar un otro escultor que creo que sí es su forma de ver por ejemplo la cultura femenina se le respeta y ya tiene esa línea que encima procuro que no choque pues con lo que yo hago hago un estilo diferente para ella otro para mí y si por ejemplo fernando ruiz me pide fernando ruiz el dueño de fer miniatures que tienen una buena relación y tengo una muy buena amistad me pide una chica por ejemplo pues intento dar un paso más allá como por ejemplo la republicana que le hice no sé si era un poco más realista lo mío es más una mezcla entre realismo y cómic vamos a decirlo así que es lo que a mí me gusta es muy estilizado tu estilo ese es es como idealizado en cierta forma en cierta forma los trabajos que veo que tiene tu nombre solamente que sacas con tu línea si hay muchas influencias de muchos dibujantes también bueno yo empecé siguiendo a luis rollo no quien no ha seguido a luis rollo en su momento cuando era un y sigue siendo un gran ilustrador pero a partir de ahí pues ya me fui viendo a otros a otros dibujantes como amos mabry o simon lee simon lee alan lee me estoy equivocando alan lee y ya empecé a ver todo esto de detalles y miniaturista que tiene tienes muchos trabajos que son así como puros y de golpe tienes una parte con muchos detallecitos y cosas puede ser como el troll el troll es muy de esa línea pero luego te encuentras en los cómics de black sap el detective este gato y ve y dices tú bueno cómo hace ese hombre que con tres líneas consigue dar la expresión total a un personaje y ahí ya empecé a mirar otro dibujante ahora estoy siguiendo a otto smith que es un dibujante de cómic muy bueno ya te pasaré un enlace para que lo veas sí sí creo que lo reconozco lo reconozco y un amigo mío que fue también un socio en la primera marca que hice que fue original que es fran galán que es un dibujante que ahora mismo está teniendo mucha repercusión y la verdad es que ya te iré pasando un poco para que tú veas y que entiendas un poco por qué estoy haciendo ese tipo de figuras procuro hacer cómic pero no me sale no sale esto pero bueno así todo vos decís que no te sale pero realmente las cosas que haces son son impresionantes cómo es más o menos entonces el proceso hablando por ahí de las figuras tuyas pues las otras por ahí te dicen hace esto y uno lo hace con el estilo y todo lo que estás diciendo pero las que estás haciendo que salen con tu marca vale pues te vas a bueno no sé si te vas a reír te va a sorprender un poco porque para hacer una figura de esta yo le doy muchas vueltas no digo voy a hacer un elfo y lo hago no 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 soy de los que ve una fotografía y la voy a copiar primero me montó una historia en mi cabeza y de ahí tiro mucho ahora también en el blog que tenés tenés como historias de cada figura sí 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 ahí está entonces mi amigo y socio de la marca que es Pepe Gallego es el que relata estas historias y nos ponemos a debatir muchas veces y se me ha ocurrido esta historia y me dice oye pues le podemos dar este toque y digo oye vamos a hacer otra cosa y dice no no vamos a tocar esto y empezamos así a hablar él empieza a hacerse una historia yo hago otra y luego lo comprometamos y qué pasa que al final sale empieza creando un personaje con su historia, trasfondo y todo claro qué interesante entonces en un principio cuando tuvimos la marca de originar en el que mi socio era Fran Galán Pepe entró digamos como un apoyo bueno yo les he hecho una mano tal y entonces ahí fue cuando le pregunté oye que tú que escribes algo ¿por qué no te haces una pequeña historia de un personaje? a ver qué te sale y claro él tenía sus cosillas y dice bueno yo nunca he hecho esto vamos a ver qué pasa cuando lo leí dije mira Pepe vamos para adelante porque esto tiene mucho recorrido y a partir de ahí bueno pues hemos ido haciendo esto que te he dicho y decir oye tengo una idea o él mismo me dice Pedro tengo esta idea y lo vamos desarrollando y al final pues sin yo ponerle límite y si él ponerme límite a mí cada uno hacemos nuestras cosas ¿sabes? yo hago las culturas él hace la literatura y lo compaginamos la libertad ante todo y claro así pues mezclamos muchas veces figuras de fantasía lo que es la literatura fantástica por así decirlo y digamos lo histórico lo que realmente pasó ¿no? pues tiramos mucho de de historia aquí de Sevilla de la época de los árabes y ya le metemos ese toque fantástico donde pues bueno pues sale una ninfa del agua o sale el famoso cabrón que lo tengo aquí ¿ah? ¿tenés algo? el cabrón que ya te pasaré la foto si vi que estabas haciendo como pecados o demonios si claro todo eso sale de de nuestras locuras y lo bueno es que nos divertimos nos reímos muchas veces pues pues incluso que esto es muy bien aquí le ponemos motes a las figuras nos reímos ¿sabes? y entonces claro cuando uno trabaja de esa manera pues muy mal no tiene que salir el trabajo tus límites ¿no? son las únicas barreras y esos límites pues con el tiempo se van abriendo ¿cuánto tiempo te llevamos desde que empiezan con una idea por ahí hasta que terminan con la figura? según según porque hay figuras que tú puedes tener la historia en tu cabeza perfectamente y la estás viendo y luego para modelarla tienes que practicar con otro tipo de lenguaje con otros puntos de vista date cuenta que una cosa es el dibujo la literatura y luego lo que es una escultura cada uno tiene su forma de estudiar claro entonces sí que ha habido figuras que lo he hecho a lo mejor en dos días como pueden ser los demonios los demonios han sido muy rápidos porque tenía toda la libertad del mundo y mi imaginación y punto y lo único que buscaba es una expresión algo brotecto pero luego por ejemplo con el estrella que es una figura relativamente sencilla pues tal vez una semana larga porque está buscando esa cosa que a lo mejor no se puede transmitir por escrito y además a veces tan sencilla justamente es difícil por sí por tan pulida que es es la de la chica que está sola la chica esta que tengo aquí no sé si se llegará a ver bien un vestidito no una remerita me acuerdo sí ya te digo todo esto te pasaré las fotos para que lo puedas enseñar es más es la misma que está tomando también café ¿no? digamos que es ella en la discoteca que es esta y bueno lo que pasó después se levanta a la habitación con el amigo y está viendo a su compañero ¿no? que intenta que sea de por vida un poco una historia sencilla de amor pero que también eso es lo que hace que muchas veces el mundo se mueva ¿no? y no caigamos en ese en ese pozo sin fondo que nos metemos sin querer o queriendo ajá qué interesante qué interesante forma de planear o planear una figura uno está muy interesante justamente por esto y creo que a mucho de la gente le va a interesar ¿y cuántas copias haces? porque me imagino que todo eso como hobby es genial pero vos estás viviendo del arte sí, sí en un principio cuando empezamos tanto con Origin Art y como esto con PC World las dos o tres figuras primeras que sacamos eran limitadas íbamos pecando un poco de novatos ¿no? diciendo bueno vamos a ver vamos a recoger digamos unos recursos para poder ampliar esto un poco y sin pasarnos demasiado porque uno puede tener una perspectiva pero si luego no eres la gente no te conoce o no conoce tu producto pues evidentemente eso se queda en casa una vez que ya empiezas tú a tener digamos un peso un pequeño peso en este mundillo pues empiezas a pensar en hacer figuras para sacar copias ininterrumpidas y según lo que pida el público pues eso es lo que vamos creando nosotros ¿lo copian ustedes mismos? no, no, no lo copia un amigo también que aquí prácticamente estamos vamos estoy al lado del fundidor a él vive a escasos ¿qué puedo decir? menos de un kilómetro de mi casa que me voy dando un pasajero a su taller mi socio Pepe son tres dos pisos más para abajo el dibujante el dibujante de cómico en el que con el que yo llevé la empresa de 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 originar y que luego él busca otra otro camino pues vienen muchas veces a su casa o a la mía y estamos siempre ¿sabes? ¿no? muy unidos y luego una comunidad Pepe está aquí al lado Raúl hacia la torre en un pueblo que está también aquí cerca o sea que quieras o no bueno somos como una pequeña familia y claro cuando hablo con con Manuel que es el fundidor bueno uno de los tres pues tenemos hemos repartido un poquito la producción para no saturar Manuel es el más cercano pues muchas veces nos acercamos bueno Manuel ¿cómo va la cosa? pues bien mal pues venga ¿cuál es el problema? vamos a solucionarlo y claro no es lo mismo a que tú se lo mandes a alguien que está muy lejos y que se tiene que buscar la vida y muchas veces pues ocurre retrasos y cosas demás si tú solucionas el problema y te implica y hace que esa persona se implique el resultado se ve ¿no? intentamos llegar un trabajo con calidad sí, sí, sí entonces se están trabajando a demanda más o menos sí ya una vez que vemos que esto tiene digamos más recorrido pues somos más previsores y en vez de decir oye pues mira nos 20 o 25 pues pues bueno nos los 25 más otros 25 claro si no así funciona van haciendo interesantes pues siempre veía eran como voy a hacer 20 solamente este ahora está funcionando distinto el tema no, lo normal porque ya te digo tengo contacto con otra marca con otros digamos compañeros ¿sabes? lo normal es que te pidan 100 50, 100, 200 copias o hacen una serie limitada ¿sabes? o hacen pues digamos un stock ahí que lo tienen ahí guardado por lo que pueda ocurrir y verá yo veo que si tengo ahí al compañero al lado y al amigo este es una tontería tener un stock cuando él va más tranquilo va a demanda y siempre va sacando se va planificando porque también ve cómo vamos nosotros si vemos que una figura no funciona él también se va a dar cuenta va a tener otro plan de trabajo entonces digamos que somos muy abiertos en todos los aspectos y ahí está que trabajamos todos a gusto ¿sabes? que eso no significa que tengamos nuestros debates o nuestras charlas o nuestro cabreo obviamente este ¿cómo está el tema de la piratería de de miniaturas y todo eso? sé que en un momento en China copias mucho en China y en Rusia que hay por ahí vamos a decirlo un pirata que está digamos arrasando y tirando los precios muy por debajo incluso de la producción algunas veces porque lo producen ellos mismos y si luego tiene ahí a tres personas o cuatro o a veinte que se contentan con doscientos euros al mes o trescientos euros al mes para vivir entonces claro le sale rentable tengo muchos amigos y compañeros que lo están pasando mal en ese aspecto y algunos pues bueno dan el paso de apartarse a un lado y hacer otra cosa hacerse deslimitada o meterse a trabajar para empresas más grandes o simplemente hacer ya bajo demanda por clientela oye quiero hacer esto pues vale por tanto solo para los clientes cerrados entonces claro nosotros como PF World ¿qué hacemos? pues jugamos un poquito primero con que no son precios muy elevados los cuales nosotros ponemos la figura le añadimos el tema del texto la historia es un trabajo que está digamos que bien cuidado y encima claro te está costando una figura de por medio lo que te podría costar aquí irte al cine y tomarte una cerveza merece la pena merece la pena marcharse es algo que te dura para siempre ahí está y encima con una figura de pintarlo y todo no pero eso no nos evita que a nosotros también los copien pero me imagino que nos copiarán menos que a otros es una pena hacerlo pero con esto no se puede luchar y ahora con el 3D que se están planteando ya no solamente mandarte la figura sino que te manda ya en un PDF o en un archivo la figura para que tú la imprimas entonces eso yo creo que va a ser un descontrol total sí, sí ya he visto escaneos de figuras que ni siquiera es como la tienen la copian cuando la escanean y la piratean claro esto yo me imagino que habrá momentos en que quiero pensar que bajará un poquito todo esto del pirateo porque la gente querrá tener bueno pues los que amen realmente este mundillo pues querrán tener un trabajo original que si luego tenemos complementos como nosotros con los textos y demás pues quiero pensar desde mi ingenuidad que esto puede parar un poco no se va a quitar porque esto siempre va a estar ahí y de a poco al principio la música era toda todo descargaba en el mp3 y salió spotify y otros que la canción un dólar y se mejoró mucho el mercado este siempre hay caminos claro es más fácil buscarlo ahí hacerlo legal que claro así que alguna opción vendrá a mitad claro y el amante de tal lo cual grupo de música pues se comprará el vinilo o se comprará el dvd perfecto con sus pegatinas sus cosas porque oye esta es colección es verdad que nuestro mundillo es un charco muy pequeño ¿sabes? que no es como otras ramas que puede ser la animación en 3D que eso va para videojuegos cine y demás pero sí que es verdad que que bueno que se está intentando hacer algo igual ha crecido mucho el mundo de la miniatura y todo esto es como que antes me acuerdo que era muy muy elitista y muy caído y solo por ahí de militar y demás y ahora es como tiene un abanico tan grande claro hay tanta variedad y muy buena la verdad y ahora el tema del 3D ha entrado muy bien y claro las deficiencias que tú tengas por ejemplo en la zona anatomía los cubres pues metiendo muchos detalles y yo soy de los que ¿vos trabajaste en 3D? ¿has probado? no o sea estoy ahora mismo estoy probándolo en mi casa a mi ritmo sin prisa porque gracias a Dios no me falta el trabajo pero aún así sigo con el tradicional ¿por qué? hay una cosa que el 3D bajo mi punto de vista igual en el futuro sí pero ahora mismo no sé ahora mismo no creo que el peso de una figura el poder tocar tú la figura incluso sin llegar a ver los volúmenes saber que están ahí yo trabajo mucho con eso si quiero hacer una cara muy sencilla que una gente las personas pueden decir oye es que esta cara es lisa no es lisa tiene sus volúmenes lo que pasa que yo luego lo que hago es difuminarlo de tal manera que cuando le da la luz de un lado y otro le sigues viendo todos los volúmenes pero suavizado eso es una carencia de que que a lo mejor algún escultor novel o alguien que nunca ha tocado el tradicional y se mete en el 3D no lo va a saber llevar bien no es como Raúl o Raúl Arrella Torres que este hombre empezó con el tradicional y sabe lo que tiene que hacer ¿no? y yo lo que estoy viendo que hay mucho de eso ¿no? que ha entrado de repente una cantidad de gente que les gusta el modelado en 3D o sea el modelado se ha metido en esto como un apoyo que es muy vamos que está muy bien ¿sabes? pero que le falta a lo mejor ese punto que que podrían haber tenido utilizando el tradicional claro mi futuro es mezclar las dos cosas no dejarla tradicional y mezclarlo con el 3D es que yo creo que no hay que quitarse de un mundo y meterse en otro sino que puede jugar un poquito con los dos es una herramienta más para ir a trabajar es una herramienta más tú lo has dicho hombre si como decirte tú puedes hacer cosas muy muy virtuosas con ese Taurus ¿no? pero ¿qué mérito tiene si luego no le das un alma a esa escultura? ¿no? es un maniquí vestido y eso pues bajo mi punto de vista es más un muñeco que una escultura interesante también sobre todo partiendo de alguien que para hacer una escultura le pone tanta historia y crea el personaje antes que el propio objeto yo por eso uno de mis escultores favoritos es Simon Lee Simon Lee hace en nada con dos o tres trazos hace un personaje con una expresión y una fuerza tal que dices tú ¿realmente? ¿quién puede nivelar a este hombre con un Z un Z con un 3D lo que sea y llegar a expresar tanto como lo que hace este así con dos o tres toquecitos es increíble ¿no? y eso muchas veces lo hablo también con con Frank el dibujante de cómic Frank Grant y yo me asombro muchas veces que con tres trazos y dos colores le da una expresión a a un personaje que yo me quedo flipando digo no tienes que ser muy barroco o muy rococó ¿vale? para conseguir hacer un buen trabajo muchas veces lo simple y lo bien estudiado te dice más que bueno no sé típicos caballeros del cabo montan un caballo con tres mil calaveras encima no sé qué explico cuando cuando vos estás planteando una figura una vez que ya tenés todo esto de la historia y el personaje pensado ¿cómo haces esta parte del diseño y el pensar la figura? ¿qué va a ser? ¿para dónde va a mirar? ¿cómo cómo lo lo pensar los diagramas? sí o sea o dejas que nazca que salga es un poquito entre las dos cosas a ver yo cuando pienso en un personaje y hemos llegado a la conclusión de que bueno o la historia que tenga tiene que ser de una manera determinada yo lo veo en mi cabeza no que me ponga ahora a hacer diseño ni dibujo eso viene después como un plus al trabajo que tú has hecho ¿no? entonces claro cuando tú tienes ese personaje que en tu mente está vivo se mueve incluso vamos a decirlo así que entre comillas que te habla cuando tú empiezas a modelarlo e intentas darle ese carácter esa personalidad esa figura evidentemente va a ir moviéndose va a ir adaptándose hasta conseguir en todos los ángulos esa expresión que tú estás buscando por lo tanto yo cuando empiezo a trabajar pues empiezo con un trozo de alambre como cualquier otro escultor tradicional le meto estas estructuras básicas cilíndricas o geométricas y una vez que lo horneo en el horno ¿estás trabajando seguís con Greenstaff o usas algún otro? sí yo trabajo con estos dos productos aquí que más vale una imagen que mis palabras ¿no? este super cool y lo mezclo al 50% con el FimoSoc que es el número sí es el número 70 ¿por qué? porque este es rígido este te da una dureza determinada pero se quiebra mientras que este es muy flexible los dos se hornean si tú los mezclas y tú coge claro coge la dureza de esta y la flexibilidad de esta vamos esto no lo descubrí yo esto me lo dijeron también otros amigos escultores no recuerdo yo creo que fue Piqui es un amigo que vive también aquí en Sevilla tiene una pequeña una pequeña marca también bueno ha ido creciendo y siempre ha ido explicándome cosillas mira Pedro pues he conseguido hacer esto con esto y cuando me dijo esto de mezclar las masillas y demás digo bueno vamos a probar claro una vez que lo vi me quedé diciendo vamos esto es una revolución para mí ¿sabes? entonces claro ya empecé yo a experimentar a hacer cosas más finas y claro hay cosas por ejemplo como yo que sé en esta la ninfa esta ¿cómo será? ¡Ah! sí es hermosa que hay cositas por ejemplo las hojas son muy finas son poca cosa pues lo hice con este material una la primera vez que lo vi este creo no me acuerdo si lo subiste pintado o en en gris este uno enseguida piensa hoy por hoy es como ah eso está hecho en computadora o tenía todas las hojas que tienen acá y demás es como parecen esterias que se sostienen y vos decís no eso es de computadora típico pero claro es que si tú vas practicando con el tiempo y vas viendo las cualidades de un material o lo puedes mejorar mezclándolo con otro llegas a un momento a comprenderlo de tal manera que puedes hacer filigrana a vosotros puedes llevar a la joyería a la a la creación de cestas de mimbre a un telar ¿no? la experiencia te da eso claro hay gente que no llegan a comprenderlo porque no le entra en la cabeza que tú puedas hacer una cosa esta y yo no soy nada especial simplemente que le dedico muchas horas al día es como el que juega a un videojuego ¿cuánto trabajas en tiempo? ¿tu horario cómo es? muy abierto o sea soy muy exigente conmigo mismo yo creo que soy el peor refe para mí soy yo mismo ¿sabes? porque me sigo mucho y hay veces que me tengo que obligar a parar porque cuando no estoy con los niños por ejemplo pues hay veces que las horas se me van y un día he hecho 14 horas y digo esto no puede ser acabo reventado acabo que me tiro a la cama y no quiero saber nada el día siguiente ¿estás mirando películas en silencio? según si tengo que crear una figura desde cero me pongo una buena banda sonora un grupo de música guay o sea si la figura es como un demonio me meto un poquito de rock fuerte si es una cosa más melancólica como estrella le meto una música más suave lo que se adapta y una vez que yo ya tenga hecho todo digamos la esencia de la figura el abocetado digamos final en el que ya solamente tienes que trabajar pulir y añadir entonces cuando me ponga a lo mejor una serie o un audio de estos de iVox que yo no sé si lo conocéis que es un programa está muy bien aunque está y claro ahí está podcast podcast y ya está es un poquito para variar porque de lo bueno también uno se aburre ¿sabes? si tú escuchas todos los días buena música llegará un momento que no quieras escuchar más buena música no, no muy interesante entonces una vez que tenés todo eso e hiciste el abocetado principal después haces todo esto los detalles hay una figura que me encanta es la Udika es? Udika sí Udika de frente pero realmente se me cayó la mandíbula cuando la dieron vuelta y se veía todo el pelo este y es como sí no pues eso yo te digo lo que es el encaje con buena música me puse bandas sonoras de películas así de romano que vamos a decir romano o de estas de medievales para ambientarme ¿no? también me puse a ver algunas series algunas películas que hay de esta reina ¿no? y claro ya cuando tú tienes eso ya la esencia y demás y tú ya has terminado de encajarlo todo bueno ahora viene digamos el trabajo de las abuelas ¿no? el trabajo de ganchillo el que te tienes que echar tus horas para crear una prenda pues ahí es donde yo me meto por ejemplo un podcast o un documental o algo así y entonces lo único que tengo que hacer es ya dedicarle tiempo porque todo eso recito es dedicarle tiempo ya está no es difícil ¿vale? pero ya una vez que empieza es como una maratón tú te das cuenta de que estás cansado cuando terminas la maratón ¿sabes? pero de mientras todo va fluido pues igual lo que tenías la imagen que tenías en la cabeza que vos decís así es como te habla y demás ¿vos usas algún tipo de dibujo? ¿te haces algún dibujo? ¿o directamente ya arranca esto la vas plantando? ¿el material es flexible hasta que lo definís? claro yo lo que hago directamente es documentarme previamente de todo o sea si por ejemplo de Boudicca pues miro primero un poquito de historia lo leo intento ponerme en la situación veo las películas que hay que hay un par de ellas intento ponerme en la piel de ese personaje oye en una situación muy comprometida ¿no? intentar comprender su personalidad su forma de ver el mundo y una vez que ya tienes hecho eso entonces me pongo a ver también fotografías por ejemplo una peli roja o una mujer con el pelo tal y me meto en Pinterest que lo conocerás bajas información y con buena música que eso siempre le pongo porque vas viendo cosas te van surgiendo ideas con una buena música que te acompañe se te forma un mundo en tu cabeza y una vez que lo tengas todo ya es cuando te pones a trabajar en condiciones y ya al final cuando ya lo has terminado y por tema de disfrute personal me pongo a dibujar es un complemento más no hago nada o sea todo está en la cabeza y lo que veo que bueno es un complemento más y lo que veo es un complemento más y lo que veo es un complemento más y lo que veo